Encendamos una luz en nuestros corazones Y celebremos el Día de las Velitas en nuestros hogares Sigámonos cuidándolos unos a los otros en esta temporada Y así muy pronto podremos reunirnos todos Para compartir, sonreír y disfrutar juntos nuevamente Que la luz de la Comunidad Bolívar presente en cada uno de nosotros Rascienda para encender la de otros corazones a nuestro alrededor Y el amor y la felicidad prevalezcan en nuestras vidas y familias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!